...del 13. Señores, se viene el bicho Gómez, Anita Martínez, tercera pareja, son los campeones del 2014. Música, maístero, ¡vamos! ¡Vamos, chicos! Ahí viene la placa, me gusta bailar. Ahí viene la placa, me gusta bailar. Y cuando está rojando, le ando, la reina del lugar. Mis suegros me dijeron, ya no bailes rock and roll. Si te vemos con la placa, tu domingo se acabó. Ahí viene la placa, me gusta bailar. Ahí viene la placa, me gusta bailar. Y cuando está rojando, le ando, la reina del lugar. Vamos con el jura que ya me quiero casar. No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar. Ahí viene la placa. Esperemos, esperemos porque tuvo una lesión. Sí. Esperá que se lastimó la rodilla, lamentablemente. ¿Qué pasó, Anita? ¿Eh? ¿Se te salió la rodilla? Bueno. Doctor. Esperá, esperá, Anita. Tranquila. No, no, esperá. Agárrenla, agárrenla, chicos. Quiero decir una sola cosa. Estoy trabajando por Puentes del Alma. Yo seguramente no pueda seguir por esto. El martes se trata en comisión. Las carreras de Galgos era mi misión hoy venir a decirte que por favor nos ayuden para que finalmente se terminen las carreras y nos ayuden con la prohibición. Agradecerle a mi refugio que me acompañó hasta hoy y a mis compañeros. Me hice mierda, boludo. Bueno, después, a ver, veamos a ver qué tiene. No, fractura, que era lo que pensaba ella, no es. Bueno, puede ser un esguince fuerte de rodillas. Bueno, lamentablemente, bueno, vos estás votando, el programa va a seguir. La van a atender. A ver, claro. Sí, la que apoyó. Bueno, señores, bailanita bicho al 13.03. Esperemos que no sea nada y que pueda seguir bailando. Se viene la cuarta pareja, se vienen... Perdón, Marcelo, queda fuera en este momento, ¿a qué juzgamos? No, no, no. O sea, ¿ya queda fuera como de juego? No, 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 sí, va, como no puedo terminar la coreografía, va el teléfono. Ok, señor. Señores, se viene la cuarta pareja.